Miren que mujer tan bonita, muchos mueren por conquistarla Yo en ella perdí mis palabras del amor, no quiere nada, alguien quebró su corazón Me vieron en la discoteca, yo ya vivo de rumba en rumba Dicen que me volvieron mala y del amor no quiero nada, algo pasó en mi corazón Ella no quiere enamorarse, porque prefiero vivir sola Dicen que le han pagado mal y que ella no quiere saber de ninguna traición Es que no quiero compromisos, ella prefiere vivir sola Es que me han pagado mal y ya no quiero saber de ninguna traición Soy tremenda mamacita, pero me han vuelto desconfiada Amor sincero no me trama esta mujer, nadie le engaña, ya cerra mi corazón Yo ayer la vi en la discoteca, ella vive de rumba en rumba Dicen que la volvieron mala y del amor no quiere nada, algo pasó en su corazón Ella no quiere enamorarse, porque prefiero vivir sola Dicen que le han pagado mal y que ella no quiere saber de ninguna traición Es que no quiero compromisos, ella prefiere vivir sola Es que me han pagado mal y ya no quiero saber de ninguna traición Amor 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 Amor